Buena ¡Luy bueno! Vamos vamos ¡Golazo! Tenemos bonita a Sánchez ¡Que golazo! Hoy nos vamos llegando a la casa del campeón El día de hoy va a enfrentar el América al Querétaro Sinceramente se escucha un partido fácil Pero sabemos que en esta Liga MX no es nada fácil Cualquiera le puede pegar al más grande de México Pero señores, pues vamos a ingresar al estadio Al Coloso de Santa Úrsula Y pues ya estamos aquí señores Vamos por la 15 Saludos cracks Amigos, mientras nosotros vemos calentar al campeón Qué perro equipazo señores, la neta Y allá están los suplentes señores Ya estamos con el famosísimo Kiwi El día de hoy, ¿cuánto van a quedar las poderosas águilas de la América? Marcador 3-1 3-1 Mi marcador va a ser 2 por 0 Y ya está lloviendo en el Coloso de Santa Úrsula Esperemos que no afecte esto para el partido Pero bueno señores, ya estamos aquí en el Azteca Señores, se viene el himno de nuestra amada Liga MX Ahí está el campeón El fútbol mexicano Rufo a la 15 señores Vamos carajo, vamos América Que comience el deporte más hermoso del mundo Vamos América Amigos, tiro de esquina para el América Hay cerveza, hay cerveza, hay cerveza Hay cerveza, hay cerveza Hay cerveza, hay cerveza Ensañada en la semana ¿Dónde va? No, no, no ¿Dónde va? No, no, no ¿Te acento? ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¿Se viene el Coltamol? Ahí, Coltamol ¡Excelente! ¡Excelente, Cancel! Amigos, increíble como salió en América Sinceramente lo veo ya con nada de presión Y creo yo que vaya a caer rápidamente la primera anotación Porque en América salió intensamente Me encanta esta América Me encanta mucho esta América ¿Cómo ves, don? ¡Bien, Igor! Es grandísimo, Igor Es grandísimo ¡Dale, dale, Quiñones! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gánale! ¡Búscalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me quito batear! Amigos, increíble Quiñones Sí, remasterizado Quiñones ya está encarando Está haciendo jugadas de lujo ¡Vamos, sendejitas! ¡Vamos! ¡Hazela! ¡Otra vuelvo, Kevin! ¡Levanta la pelota, Kevin! ¡Otra vez! ¡Vale, Quiñones! ¡Otra vez! ¡A lo bueno! ¡A lo fruto! ¡A lo bueno! ¡A lo bueno! ¡A lo bueno! ¡A lo bueno! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Aquí está registrado! ¡A lo bueno! Amigos, no sé cuánto tiempo va a aguantar el equipo de Querétaro Pero está todo tirado atrás Yo creo que hemos tenido más llegadas nosotros que Querétaro Ganó mucho dos llegadas de Querétaro Y la verdad, en América nada más le hace falta el empuje de un pase a la red Para poder meter la primera anotación Sinceramente no sé qué pasa pero ya debe de entrar la primera anotación Minuto 40, ya se va a acabar la primera parte En América sigue cero por cero Increíble, increíble, increíble Su quinta llegada de Querétaro y casi nos mete la primera anotación Increíble, nos salvamos Cáceres Ahora sí que le den los guantes a Cáceres porque salvó a Malagón ¿Qué hago? ¡Ah, qué buen centro! ¡Oh, qué buena! Señores, acaba de terminar la primera parte Cero por cero en el estadio Azteca Yo creo que tiene que hacer modificaciones en América Está jugando bien Pero siento que todavía le falta algo para poder concluir las anotaciones, señores Nos vamos a descansar Inicia la segunda parte ¡Vamos, América! ¡Buena, hermano! ¡Esa es buena, esa es buena! ¡Dale, esa es buena! ¡Vétela, métela! ¡Ah! Me acabo de dar cuenta que hicieron el cambio Se fue Fuentes y entró Chicote Calderón Ah, también entró Richard Sánchez Calderón ¡Eh! Cada vez que Chris en Calderón agarra la pelota, lo abuchean Ya no tenemos a la Ju, pero tenemos a Chris en Calderón ¡Qué buen pase! ¡Ahí está! ¡Oh, no dásela! Diagonal Matona, sendejitas, dásela ahí No te compliques, papá, dásela a Henry Para que le empuje nada más ¡Hay que meterla! ¡Bien, güey! ¡Dale! ¡Hay que buscarla! ¡Dale! ¡Esa es buena! ¡Oh, no! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Es buena! ¡Muy buena! ¡Oh, no! ¡Vamos, carajo! ¡Golazo! ¡No me voy a decir a Sánchez, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Venga, Richard! ¡Venga, Richard! ¡Venga, Richard! ¡Venga, Richard! ¡Venga, Richard! ¡Qué golazo! ¿Dónde fue Richard Sánchez, ¿eh? ¡Qué raya! ¡Ole! ¡Oh, sendejitas, sendejitas! ¡Oh, madre! ¡Dale la oportunidad! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Dale, Quiñones! ¡Uh! ¡Oh! ¡Vamos, Quiñones! ¡Vamos, netelas, nada más! ¡Empújala! ¡Ale, Kevin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble, Valdez! ¡Vale! ¡En la que falló Valdez! Siento que llegó muy apretado, ¿eh? De tiempo y la neta... La neta era difícil que la metiera a Valdez porque la agarró botando. ¡Ah, qué buen pase, güey! ¡De meterla! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Qué pase! ¡Medio gol le puso! ¡Buena! ¡Qué fácil le pusiste la Quiñones! ¡Nada más empújala, papá! ¡Vol, carajo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡A ver! ¡Encara! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Qué rapidito, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con la mano! ¡Bien! ¡Se acabó, señores, el partido! América lo gana 2 por 0 en el Colosso de Santa Búscula, su segunda victoria en este torneo. Así que espero que les haya jugado este video, suscríbanse al canal, dejen su propiosísimo like. Nos vemos en el siguiente video de su estafalía que va a daros. Sígueme desde el canto, saludos, gracias a la Nueva América 2 por 0, señores.